¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Espero que muy, muy, muy bien y bienvenidos a otro miércoles de review. En el video del día de hoy vamos a hablar de un video que me han pedido muchísimo aquí en el canal y a ver, es un ingrediente muy controversial, se utiliza muchísimo todavía y hay muchas dudas, no saben si es bueno, si no es bueno y yo nunca la he usado porque vamos a hablar de la hidroquinona, ok, vamos a hablar de la hidroquinona, pero pues como yo les he comentado, tuve una mancha muy pequeñita aquí después del embarazo y pues como me cuido mucho la piel, pues la pude quitar muy fácil con otras cosas que ya les he recomendado, pero como les digo, me han pedido mucho hablar de este ingrediente. Como ustedes saben mis amores, aquí en el canal a mí me gusta darles información pues certera, entonces no me voy a basar nada más en lo que yo ya había escuchado, me habían contado y que yo la usé y que quién sabe qué, no. Me puse a hacer una muy buena investigación, hablé con un dermatólogo y pues aquí les traigo toda la información. Voy a empezar por decirles qué es la hidroquinona mis amores, se utiliza como seguramente ya lo han escuchado en otros videos o en otras informaciones para las cuestiones fotográficas, para revelar fotografías, sin embargo esa hidroquinona que se utiliza para el área fotográfica no es para nada ni la misma concentración ni la misma que se utiliza para los usos cosméticos. La hidroquinona también la encontramos de manera natural en arándanos, en el vino tinto, también se deriva del trigo, café, té, cerveza, brócoli, o sea, naturalmente la hidroquinona está allá afuera. ¿Y para uso cosmético para qué sirve? Para quitar las manchas de la piel. Muchísima gente dice que es lo mejor y lo más rápido que le ha quitado las manchas y otras personas han sufrido unas terribles consecuencias por utilizarla. Entonces, a ver, en Estados Unidos se vende con concentraciones muy muy bajitas, del 2 al 4%. Yo aquí en México no saben el trabajo que me costó encontrar esta crema porque al parecer ya la están retirando del mercado porque, pues como les comento, es bastante controversial. Se ha dicho que provoca cáncer. A ver, vamos empezando por ahí. De acuerdo a varios estudios que les voy a mencionar aquí, no hay nada concluyente en cuestión de que a un ser humano le haya dado cáncer por utilizar hidroquinona. Sin embargo, sí ha habido personas que, por ejemplo, se ven una manchita y dicen pues me estoy manchando y es ya una mancha cancerígena, se pone la hidroquinona y esto explota mucho más esta área de cáncer de piel. Entonces, pues ahí ya vemos el primer dato como peligrosón. La Unión Europea la catalogó como cancerígeno tipo 3. ¿Qué quiere decir esto? Que sí está comprobado que causó cáncer en animales, más no en seres humanos. A ver, yo ya con saber eso como que digo, a ver, pues ¿qué pasó? Entonces me puse a investigar un poquito más y encontré que se lo dieron de comer a ratas. Entonces, a ver, no es lo mismo que a una rata pequeñita le des hidroquinona en proporción, en porcentaje de su cuerpo, pues que aparte ingerido, pues le cause cáncer, que tú que estás grandote te pongas 2 o 3 milímetros en tu piel. Pero ya es un componente que le causó cáncer a un pobre animal, ¿ok? Y a estas ratas lo que les hizo es que también les dañó el material genético. Su genética la cambió esta cosa. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace la hidroquinona para que sea tan buena en cuestión de manchas? Bueno, entre comillas, porque ahorita les voy a dar dos o tres datos que, pues, contradicen esto, ¿no? A la hora de que te la pones, ataca, pues, la producción de melanina, que es lo que produce el color en tu piel, entonces la mancha se empieza a desaparecer. Pero a ver, mis amores, ¿por qué les hago tanto énfasis en que vayan a un dermatólogo? Hay gente que me ha escrito que se la pone en toda la cara y llevan dos o tres años usándola. Estamos hablando de un ingrediente peligroso y controversial. Por favor, por favor, no es nada más cuestión de belleza. Cuiden su salud, por favor. ¿Por qué les digo esto? Porque también, déjenme, leo aquí mis notas. En Sudáfrica en 1999 hubo una epidemia de ocronosis exógena por haber desfigurado a miles de mujeres de piel oscura. Ocronosis exógena en pieles oscuras. Oscurecimiento progresivo en la zona tratada por la degeneración de colágeno y fibras elásticas. Este síntoma es lo que llevó a la prohibición de la hidroquinona en varios países. La hidroquinona sirve mucho más en pieles claras y para aclarar manchas más cafecitas claro que en una piel morena que tiene manchas mucho más pesadas. Además, como les estoy diciendo aquí, a estas pobres personas que tenían su piel de color, piel más oscura, esto les desfiguró el rostro, les empezó a engrosar mucho más la piel, pero a sacarles textura, a hacerles algo que no. Esto fue desde 1999, mis amores. Por eso, en Sudáfrica y en más de 12 países de la Unión Europea y también en Kenia y en, déjenme les digo, ¿en dónde? Kenia, Uganda, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica tienen prohibido el uso de la hidroquinona. En la actualidad está clasificada como un veneno y aparece en bases de datos químicos en Estados Unidos y Reino Unido como posible carcinógeno, severo irritante de la piel y alergeno. Y se le dio el estado de alerta en 1996 por la Organización Mundial de la Salud en el Programa Internacional sobre Seguridad Química. Entonces, a ver, ya les hice un video muy, muy a detalle del Retin-A que yo lo uso, que yo confío en él y que sirve de una forma muy distinta. Yo les mencioné en ese video que había otro ingrediente con el que se combina el Retin-A, es este. Ya hay productos en el mercado que traen hidroquinona al 2% combinado con el Retin-A, que no es a una... Por ejemplo, esta que tengo aquí es de 4%. Entonces, en estos productos, la hidroquinona puede ser un poco más efectiva porque la concentración es mucho más baja y se diluye un poco pues con el Retin-A o con otros productos con los que viene combinado. Entonces, mis amores, por favor, si ustedes tienen una piel morena con manchas mucho más oscuras, cafés fuertes, yo sé que se van a sentir mal, pero por favor, tengan mucho cuidado. Les recomiendo muchísimo más que utilicen el Retin-A en lugar de la hidroquinona, de verdad. O en su caso, si algún dermatólogo les dice que es seguro utilizar un producto que tenga Retin-A e hidroquinona o algunos otros ingredientes con hidroquinona y se los recomienda para ustedes, pues adelante. Pero ahora van los contras, que creo que ya he dicho bastantes, pero muchísimas mujeres, muchísimas, han reportado que después de usarla, las manchas vuelven y vuelven peores. Entonces, ¿realmente para qué sirve? O sea, sí, ok, te va a quitar la mancha 2-3 meses y al rato va a venir peor, aparte siendo un agente que por ahí puede causar algo más. Varios científicos respetados han escrito artículos sobre el potencial carcinogénico de la hidroquinona con un documento de la Academia Europea de Dermatología y Venereología el cual dice los riesgos de efectos a largo plazo como el cáncer de la hidroquinona que se aplica tópicamente ya no pueden ser ignorados. En base a la reciente evidencia de los potenciales riesgos que son más altos de los que se han asumido hasta ahora, rogamos que el uso de la hidroquinona como agente para aclarar la piel se detenga por completo. Entonces, vamos a concluir pros y contras. Pros, pues quita las manchas, sobre todo en pieles claras y manchitas que son más claritas, ¿no? Alguna manchita café claro. ¡Contras! Está catalogada como cancerígeno tipo 3. Está prohibida en más de 12 países occidentales y africanos. Irrita muchísimo la piel. Los efectos son reversibles, lo que quiere decir que te pueden regresar las manchas. Su uso prolongado irrita la piel y la engrosa saca textura. Entonces, juzguen por ustedes mismas, mis amores, métanse de verdad a investigar, platiquen con su dermatólogo. Yo, si quieren algo un poquito, tal vez más tardado, pero efectivo y mucho más seguro, por favor, vean mi video del retiné. Eso va a ser muchísimo más seguro también bajo, pues, la supervisión de un dermatólogo que les diga en qué grado, etcétera. Pero cuiden su piel, mis amores. Primero está su salud, mis amores. No se juega con eso. Sin salud no se puede hacer nada. Y nada más por vanidad hasta cierto grado no vale la pena. Así que, de verdad, mis amores, esto es lo que yo investigué. Yo, platicando con el dermatólogo, me dijo, mira, sí se utiliza, fue exactamente lo que les dije, en combinación, pues, con el retiné y con otros ingredientes, pero, pues, definitivamente usándola así sola, en altas concentraciones y por periodos muy prolongados, irrita mucho la piel. No es buena para la piel. O sea, en general, él me dijo, no es buena para la piel. Entonces, ya qué más vamos a seguir ahondando, ¿no? Aparte, por algo también me costó muchísimo trabajo conseguirla aquí en México, mis amores. Como que tal vez silenciosamente la están retirando del mercado. Así que, mis amores, primero están ustedes, su salud, su familia. Así que, pues, bueno, esto fue todo por el video del día de hoy. Si les gustó, como siempre, por favor, regálenme una manita arriba. Ya saben que me ayudan mucho. Y platíquenme aquí abajo de qué otro ingrediente quieren platicar. Muchas de ustedes me han dicho que ya están utilizando el retiné con supervisión de urdermatólogo. Y que les está yendo muy bien. Que algunas ya empiezan a ver que las manchas les desaparecieron, etc. Así que, cuéntenme aquí abajo de qué más quieren platicar. Y ahora sí me voy. Como siempre, les mando un beso enorme y nos vemos el miércoles.